Hola, si a ti mismo que me estas viendo, desesperado, desesperada porque, desesperada porque no has obtenido respuesta de lo que has estado esperando por años, desesperada porque todavía la deuda bancaria no ha sido pagada, desesperada porque todavía a estos tiempos estas esperando el milagro y no ha llegado, desesperada porque estas esperando que alguien venga en tu socorro y no ha llegado, desesperada porque la situación que esta pasando sientes que te esta ahogando y sientes que te vas a morir en ella, desesperada porque simple y sencillamente quienes tu crean que te daban la mano no te la van a poder dar, desesperada porque de donde estabas esperando que llegaría tu bendición no llego, desesperada por eso, te traigo noticia, levántate, anímate, no te desesperes, no te desanimes, aumenta la fe, aumenta la confianza en Dios porque la respuesta viene de camino, la bendición que Dios te prometió viene de camino, lo que Dios hará contigo está a punto de manifestarse, solamente creele a Dios, levántate en fe, suelta la depresión, suelta la tristeza, suelta la congoja, suelta la amargura, suelta la falta de fe y levántate en el nombre de Jesús de Nazaret porque lo mejor está por venir para tu vida, levántate, Dios te bendiga y Dios te guarda, te habla tu hermano y amigo Manuel Heredia.